Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo Hoy os traigo un proyectito fácil y rápido para coser en una tarde así que tengáis mono de hacer algo rapidito y que os podáis llevar prácticamente puesto y vamos a hacer una cinta para colgar este tipo de carcasas de móvil no sé si las utilizáis habitualmente, si tenéis alguna yo tengo esta desde hace un tiempo lleva un cordón negro que lo cierto es que cuando lo compré las otras opciones que había que no fuese el cordón negro eran colores así como muy chillones, muy vivos y no acababa yo de, no acabé de decirme por ninguno así que me fui a lo clásico, al negro que bueno, para el invierno ha estado muy bien, pero ahora llega el veranito y apetece cosas un poco más alegres, ¿no? más bonitas y la verdad es que últimamente veo mucho por redes sociales este tipo de cintas pues eso, hechas con tela tenía telas bonitas otra cosa no, pero telas bonitas muchas y tenía este tipo de de ganchitos que habitualmente cuando encuentro algo así en los en el así en algún bazar de bar que tengo algún bazar así grande que tiene muchas cosas de este estilo y suelo coger para bueno, pues no pues para tener para algún proyecto las utilizaré bueno, pues este ha sido el caso no tiene ninguna complicación de verdad, súper facilito súper rápido y y nada podemos hacerlas en una tarde pues de todos los colores o para nosotras para tener un detallito pues para así hacerle algún regalito a alguna amiga que seguramente que le hace que estas cosas siempre hacen un montón de ilusión y nada os dejo con el tutorial y espero que os guste un repasito rápido a las herramientas de costura que vamos a utilizar que serán las básicas de siempre más herramientas que materiales en esta ocasión porque ya habéis visto que es un proyecto muy muy sencillo muy recto de hacer para que hagáis así en una en una tarde quitéis un poco el mono de costura pero pero muy útil súper resultón ya veréis como no como no vais a poder hacer solo uno repasamos herramientas una regla que ya sabéis que siempre os la recomiendo tener a mano porque es muy útil para marcar si tienes que hacer patrones o para incluso para marcar la tela marcador mi favorito los que se van con el con el calor que los quitamos con la plancha tijera de tela tijera corta hilos alfileres o pinzas lo que os resulte más práctico en este caso cualquiera de las escuelas es muy práctica y cinta métrica que ya me la tengo por aquí colgada porque a mí me resulta muy útil llevarla colgada al cuello estos son los las herramientas que vamos a utilizar en este en este proyecto que lo he dicho muy un proyecto muy sencillito muy rápido de hacer y y pasamos a los materiales ¿vale? materiales yo tengo dos trozos de tela de 50 centímetros por 6 centímetros ¿vale? en total necesitaríamos un metro una tira de un metro de largo ¿vale? pero yo en este caso no tenía una tira suficientemente larga entonces voy a unir dos trozos de de medio metro ¿vale? esto además me va a permitir poder jugar con la dirección del dibujo ¿por qué? porque como veis mi tela tiene mi dibujo tiene direccionalidad ¿vale? los corazones tienen que quedar en esta dirección si yo utilizo una única tira para que veáis una única tira y la doblase así al colgar el cuello pues una parte de la tira los corazones quedarían bien boca arriba pero la otra parte quedaría boca abajo ¿vale? en este caso ya que tengo que unir dos trozos ya os digo más que nada porque no me alcanzaba no tenía un trozo de tela suficientemente largo como para que me diese toda la vuelta para colgar del cuello pues entonces lo que voy a hacer es voy a unir los trozos por aquí poniendo aquí ¿veis? derecho con derecho vamos a coser por aquí arriba de manera que cuando luego los cuelgue del cuello me permita que las dos partes como la unión me va a quedar aquí arriba me va a quedar bueno en el cuello aquí no no se va a notar mucho esa unión la verdad pues me va a permitir que las dos partes del de la cinta colga móvil pues los dos lados estén los corazones boca arriba o sea que en ese aspecto me viene muy bien tenerlo en dos trozos si vuestra tela no tiene direccionalidad o no os importa y tenéis una tira de un metro de largo un metro metro diez yo en este caso como la longitud más larga que tengo son 50 centímetros pues voy a unirlos y entonces me va a quedar un colgador una cinta para colgar más o menos de un metro ¿vale? es una medida que está bien para llevar si lleváis colgada en mandolera os va a quedar bastante justita está bien para el verano que no llevamos abrigos muy gordotes ni eso pero también os vendrá bien para si os gusta llevarla simplemente colgada al cuello sin llevar cruzada a modo bandolera para que no os quede demasiado larga un metro habitualmente la medida de largo va en torno a entre un metro y un metro veinte ¿vale? si la llevas siempre colgada y te gusta un poco más larguita que te quedase a la altura de la cintura pues igual necesitas un metro veinte pero bueno calculáis ¿vale? más o menos si tenéis algún tipo de carcasa que lleve estas cintas para colgar como la que os enseñaba pues calculáis por ahí ¿vale? la longitud que vosotros queréis yo voy a hacer una cinta de medida aproximada porque luego perdemos un poquito al coser pero ganamos un poco con los ganchitos pues la medida aproximada que va a tener de largo total va a ser de un metro ¿vale? con lo cual voy a unir dos trozos de medio metro y otra medida que os explico por si queréis variar sería el ancho ¿vale? de la tira mi cinta como habéis visto no es muy ancha a mí no me gustan las cintas demasiado anchotas la medida final de ancho de mi cinta es de un centímetro y medio con lo cual corto tiras de seis centímetros de ancho estas tiras tienen seis centímetros de ancho lo que tenéis que hacer si queréis cualquier otra medida que hay gente que la prefiere de dos centímetros para que sea un poquito más ancha o tal para que vea más también lo que tenéis que hacer es el ancho que queráis que tenga vuestra cinta multiplicarlo por cuatro ¿vale? si queréis tener una cinta que finalmente os quede de dos centímetros de ancho pues necesitaréis unas tiras de ocho inicialmente yo como la quiero de un centímetro y medio pues he cortado tiras de seis centímetros ¿vale? entonces lo primero que vamos a hacer va a ser unir las dos tiras por la parte de arriba ya sabéis derecho con derecho enfrentadas las telas vamos a dar una costura con un largo de puntada de dos y medio tres una puntada recta a una distancia aproximadamente de un centímetro o de la patita del pensatelas que es la que yo suelo utilizar voy a coser por aquí arriba es lo primero que voy a hacer si tú tienes como te digo un trozo de tela suficientemente largo y no tiene direccionalidad o no te importa la direccionalidad pues entonces directamente cortas una tira de un metro o de un metro diez de la longitud que a ti te encaje bien y ya está te saltarías este paso ¿vale? como yo no lo tengo pues voy a empezar por dar esta costura y en nada vuelvo y seguimos lo tenemos cosido ya ¿veis? una puntada recta por ahí ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrirlo vamos a abrir esta costura ahora cuando vaya la plancha la la marcaré y la plancharé bien estiradita bueno os enseñaba me enredé explicándoos las medidas de la tela y nos expliqué que también vamos a utilizar dos ganchitos de este tipo ¿vale? pues lo mismo yo el mío tiene una en esta cabecita bastante pequeña por eso también no quiero hacer la cinta demasiado ancha para que no me quede muy arrugada aquí hay ganchos de este estilo que son un poquito más anchos de aquí que a lo mejor es muy habitual encontrarlos de dos centímetros de ancho aquí en esta cabeza más planitos más grandes bueno un poco os adaptáis estos son creo comprados en un bazar ¿vale? tengo un bazar bastante grande aquí en el barrio donde suele haber muchos tipos de ganchos de estos de diferentes medidas un poco os adaptáis a lo que tengáis ¿vale? a lo que encontréis vosotros y eso si tenéis unos ganchos que sean más anchos aquí en la cabeza pues a lo mejor os interesa hacer una cinta un poco más ancha ya sabéis multiplicando el ancho que queráis conseguir por cuatro para las tiras iniciales pues ya está podéis hacerla del ancho que queráis dos ganchitos de este tipo y luego bueno me he dejado por aquí a mano mi etiqueta para ver si si no me olvido de ponerla como me pasa tantas veces ¿vale? bueno reservamos estos ganchitos y seguimos con la tela abrimos esta costura y ahora lo que vamos a hacer es vamos a doblar a lo largo vamos a ir a la plancha y vamos a doblar a lo largo de toda la tira vamos a hacer lo mismo ¿vale? vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar todo a la larga esta tira doblada a la mitad ahora os lo enseñaré cuando venga de la plancha y una vez que esté todo doblado a la mitad vamos a volver a doblar esta ala hasta el centro y el otro ala hasta el centro y volveremos a doblar así ¿vale? doblamos a la mitad y luego doblamos un ala y una vez que tenemos marcado el pliegue del centro doblamos un ala y otro ala hacia adentro y volvemos a doblar y nos va a quedar toda una tira así y luego una vez que tengamos marcados todos esos pliegues vamos a doblar también un centímetro hacia adentro en los extremos ¿vale? un centímetro en los extremos y luego todo este pliegue a la mitad a la larga y a la mitad y a la mitad voy a ir a la plancha y os lo vuelvo con ello planchadito y os lo enseño que seguro que os será mucho más sencillo de ver una vez que yo ya tenga todos los pliegues hechos ya tengo todo planchado bien plegadito le he puesto pinzas aquí a esta primera parte ya las pinzas son muy prácticas porque bueno en realidad como es un único trozo de tela lo único que tenemos que hacer es que se mantenga bien plegadito y planchadito y entonces las pinzas en este caso para mí son muy prácticas como os explicaba aquí tenéis todos los pliegues que tenemos que hacer yo inicialmente plancho así a la mitad y luego una vez que tengo marcado este pliegue central pues un ala hasta el centro y el otro ala hasta el centro y volvemos a doblar toda la larga en este caso en este proyecto es más latoso casi da más lata y lleva más tiempo la plancha que la máquina de coser pero bueno y luego una vez que tenemos todo así planchado a la larga tengo una mosca por aquí que me está volviendo loca hoy todos los vídeos me pasa algo no sé cómo hago bueno y en los extremos abrimos así un poquito de nuevo y esto lo suelo hacer al final que me resulta más práctico doblamos aquí aproximadamente como un centímetro hacia adentro para que nos quede rematadito tanto este extremo como este extremo y volvemos a cerrar los pliegues y a marcarlos y ya tenemos todo pues eso yo voy a colocar aquí unas pinzas más y ya tenemos todo plegadito para pasar a la máquina ¿por dónde vamos a coser ahora? bueno pues vamos a darle una costura aquí pegadita al borde vamos a asegurarnos de que los dos bordes del pliegue queden bien alineados para que a la hora de coser como vamos a coser pegaditos al borde bueno a mí me gusta coser muy pegadito al borde eso es cuestión de gustos ¿vale? pero bueno para que quede bien cerradito sobre todo por este lado lo ideal es coser pegadito que queden alineadas las dos partes de la tela para que a la hora de coser cosamos cojamos tanto un lado como el otro y vamos a dar una costura todo a la larga de la cinta por este lado y también por este lado aunque este lado no esté abierto simplemente haya un pliegue para que estéticamente quede más bonito yo le doy costura tanto por un lado como por el otro ¿vale? rematamos muy bien al principio y al final tanto por un lado de la cinta como por el otro damos toda esa costura con una puntadita a mí me gusta utilizar la puntada larga en este caso ¿vale? utilizo la puntada de mi máquina la puntada más larga que tienes de 4 pues es la que suelo utilizar pero bueno ya sabéis que la puntada larga también hace que la máquina vaya un poquito más deprisa así que eso depende un poco ya también del gusto de cada una ¿vale? vamos a a darle esa esa costura a la cinta y cuando vayamos cosiendo por este lado que está abierto vamos a aprovechar a ponerle que a puntito a puntito ya estuve de que se me olvidase vamos a aprovechar a ponerle así metidita por aquí mi etiqueta ¿vale? ya sabéis que si no tenéis etiquetas que estas etiquetas las podéis las podéis hacer con vuestro nombre vuestro logo un dibujo una frase lo que os apetezca si alguna os apetece queréis que os recomiende así o que os indique alguna página donde podáis hacerlas me lo me escribís y yo os cuento y si no tenéis este tipo vuestras etiquetas pues ya sabéis podéis poner un trocito de lazo de puntillita cualquier cinta que tengáis que os que quede bonita la tela pues la ponéis así dobladita la metéis aquí en medio ¿vale? es que simplemente la metemos aquí en medio y con una pinzita o con un ¿de dónde se encuentro por aquí? una pinzita o con una pinzita o con un alfiler pues la sujetamos así para que cuando lleguemos aquí pasemos esa costura pues ya se nos va a quedar la cinta ahí sujeta la etiqueta vaya venga pues vamos a a dar esta costura todo cosido ya ¿veis? una costura pegadita a aquel borde y otra costura pegadita a este borde yo he puesto la etiqueta bastante abajo para que me quede cerquita de para que se vea un poco bien porque bueno si la ponemos muy cerca del cuello al final apenas se verá entonces este es el yo la he dejado por aquí la pondré así por el lado de fuera ahí aproximadamente pues mira os lo digo como a unos 10 centímetros aproximadamente 11 centímetros del extremo he puesto la etiqueta pero bueno eso al gusto ¿vale? pues nada esto está prácticamente listo ahora ya solamente nos quedará introducir esto por el ganchito que hayamos elegido ¿vale? doblarlo hacia atrás doblamos un poquito nada un par de centímetros yo voy a doblarlo justito justito para poder meter esto en la en la máquina ¿vale? y poder coser por aquí porque el prensatelas me llegará a tropezar si me acerco demasiado demasiado aquí me puede tropezar aquí el prensatelas entonces nada voy a doblar esto pues yo creo que unos dos centímetros aproximadamente vamos a doblar y vamos a dar una costura por aquí unas cuantas pasadas adelante y atrás para que nos quede bien asegurado por este lado y por el otro lado pues lo mismo ¿vale? aseguraros de doblar en ambos casos hacia el mismo sitio ¿vale? que no dobléis este extremo hacia atrás y este extremo hacia adelante ¿vale? intentad doblar en los dos lados hacia el mismo lado la cinta en los dos extremos vaya ¿vale? aquí voy a asegurarme que esté ¿veis? en los dos lados aquí y aquí doblamos hacia atrás otros dos centímetros y volvemos a dar otro cosidito por aquí unas cuantas pasaditas adelante y atrás y ya tendremos lista nuestra nuestra cinta pues ya la tenemos ¿veis? simplemente es darle ahí yo le he dado ahí adelante y atrás bueno, bueno como si no hubiera un mañana ¿vale? hay unas cuantas capitas de tela con lo cual a veces a la máquina le cuesta tenéis que acompañar un poquito mover un poquito la tela aunque esta tela no es muy gruesa pero bueno puede darse también el caso de que tengáis una tela un poco más gruesa nada simplemente dobláis este trocito hacia atrás ya os digo como unos dos centímetros dais esa costura ahí viene asegurada y listo ya solamente sería coger vuestra carcasa ¿vale? hay algunas yo he visto en algunos casos engancharlo así como de los agujeritos de abajo de una carcasa normal pero vamos yo creo que este tipo de carcasas las encontráis en muchos en muchos sitios ya son muy baratitas y yo creo que merece la pena engancharlo en en una carcasa de estas que ya vienen con las anillas a mí por ejemplo una cosa que me resulta muy práctica de estos de estas tintas es el poder desengancharlas de aquí ¿vale? no tener que la que yo tengo ahora mismo no se desengancha simplemente va bueno la que venía con la carcasa pasa por las anillas con lo cual cuando estoy en casa tengo que que ir con con todo esto colgando porque si no sacarlo de aquí de estas anillas es un engorro y de esta manera me resulta súper práctico porque yo ahora llego a casa desengancho aquí y y ya está y me quedo simplemente con el móvil sin la cinta colgando que a mí me resulta un poco engorrosa tenerla en casa pero bueno pues nada vamos a hacer cintas a juego con todo y de todos los colores que hará para el veranito que vamos a ir más ligero de abrigo que queremos llevar bolsos más pequeñitos y tal para llevar el móvil así colgado es súper súper útil pues ya tenemos nuestra cinta bonita para llevar el móvil colgado tengo por aquí de nuevo a la mosca de la tele en todos los vídeos tengo algún tengo alguna anécdota parece que está tranquila me voy a dejar terminar y despedirme sin entrar en escena me parece súper resultona de verdad no pienso volver a mi cinta feucha es que os iba a enseñar el antes y el después y es que me ha parecido feucha hasta para eso espero que os animéis a hacerlas que me las enseñéis que ya sabéis que si necesitáis cualquier ayuda con cualquier medida con cualquier adaptación a las telas que tengáis o a los ganchos que tengáis o lo que sea pues me lo dejáis por aquí en comentarios yo intento contestaros siempre a todas lo antes posible y nada que ya sabéis si lo hacéis me encantará que me las enseñéis que me etiquetéis y las subís a redes sociales que me las envíéis si no os apetece compartirlas en redes sociales que también me hace mucha ilusión que me las envíéis por privado y que os haya gustado un tutorial un poquito más rápido que los últimos que he ido subiendo mira aquí la tengo la veis la mosca de la tele madre mía bueno que eso que de vez en cuando algo así un poco más rápido tampoco está mal ¿no? muchas gracias por acompañarme una semana más nos vemos la próxima semana con más vídeos hasta entonces un beso muy grande chao chau